... Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta tarde de viernes con fecha 23 de noviembre para el año 2018. En esta ocasión es muy importante recalcar, es muy importante en esta oportunidad invocar a nuestro Creador porque nos ha regalado otro día. Hoy estamos compartiendo con la gente linda de Pueblo Viejo, Momos de Nango, la cuna de Momos de Nango, o Gertinemil. Y es un honor para nosotros, en nombre de Chichap Estéreo, la cuna musical, una estación que nació para la compañía de usted en su amable hogar, para la compañía de usted allá en sus actividades, en sus trabajos, en compañía de usted para liberarles con la música. Un medio de comunicación que surgió para Pueblo Viejo. Un medio de comunicación que en esta oportunidad hace acto de presencia. Y les dice a cada uno, a cada habitante de Pueblo Viejo, muchas gracias por el espacio que se nos ha concedido acá en esta comunidad tan especial para nosotros, como lo dice entonces Ogertinemil. En esta ocasión, agradecer a Santa Catalina de Alejandría, la patrona de Pueblo Viejo. Y agradecer a Santiago Apóstol, a San Felipe, porque son los patronos de esta comunidad. Son los patronos, son los guiadores, son los protectores, nuestros protectores, en donde nosotros vayamos a estar, donde nosotros vayamos a ir. Son entonces los guías de Pueblo Viejo, de Pueblo Viejo, de Guatemala y del mundo entero. Quiero entonces, en esta ocasión, iniciar nuestro programa, nuestro espacio. Y es un gusto poder dirigir esta pequeña agenda que tenemos para compartir con ustedes y luego escuchar, disfrutar de la música de Marimba Orquesta Unión San Pedrana, desde San Pedro, Focopilas, El Quiché. Hoy hacen acto de presencia acá por Pueblo Viejo, como Osterano. Señoras y señores, sean bienvenidos, bienvenidas a nuestros amigos que ya están acá presentes, a nuestros amigos comerciantes, a nuestros amigos que vienen de otros lugares, a los que visitan Pueblo Viejo, a los que son originarios de Pueblo Viejo y quienes en esta ocasión, en esta tarde, se encuentran reunidos con cada uno de sus familiares. Damos inicio a nuestro programa y tenemos entonces las palabras de bienvenida, en la cual usted sea bienvenido. También a Producciones Torres. La bienvenida también a los medios de comunicación que ya nos acompañan. Hoy tenemos a Nueva Candelaria, FM La Buena, presentes y están San Antonio Superestéreo, Estéreo La Exclusiva, Estéreo Pasoqueña, Producciones Torres, Fuerza Total, T.I.R., también Producciones D. A los maestros de Unión San Pedro, bienvenidos. Juntos entonces, juntos estaremos celebrando esta gran inauguración, la gran apertura de la Estación Chichapestéreo. A las autoridades de Pueblo Viejo, a las autoridades comunitarias, quienes nos compran con su presencia en esta ocasión, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y estamos viendo que acá nos acompañen. También a los de la directiva de la Comunidad Guerrera. Gracias por esa presencia. El inicio del concierto musical, y esto va para el maestro Pío Bate. Queremos escuchar, queremos escuchar entonces, para iniciar, ya con nuestro programa, en esta ocasión, un seis por ocho. Maestro Pío Bate, iniciamos entonces. A través de los medios de comunicación y a través de los medios visuales. Bienvenidos, disfrutemos de este seis por ocho. ¡Gracias! 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 Acontece una gran identidad en todas las partes del mundo. Vamos a empezar esta semana, iniciando esta semana mañana. Bienvenidos y bienvenidas al T.I. Claro que sí, vamos a continuar con nuestra agenda que está preparada para esta tarde del día viernes. A continuación, tenemos la presentación. Y después de cuando yo nombre a los medios de comunicación, quiero que les brindemos fuertes aplausos a cada representante de cada medio que nos acompaña ya en esta tarde especial. Allá los caballeros, bienvenidos. Gracias por estar ya presentes acá en esta tarde, en la tarde de inauguración de Chuitart Estéreo. Voy nombrando a Nueva Candelaria, quienes ya nos acompañan por acá. Brindémosles fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por ese apoyo que nos han brindado en esta ocasión. Seguidamente, también quiero que le brinden fuertes aplausos a FM La Buena. No sé dónde estará FM La Buena. Brindémosles fuertes aplausos, por favor. Luego, el aplauso especial para los compañeros de Producciones Torres. Muchísimas gracias por esos aplausos. Seguidamente, los fuertes aplausos para San Antonio Super Estéreo, quienes también están ya con nosotros. También les damos la bienvenida a Estéreo La Explosiva. Fuertes aplausos, por favor. A Estéreo Paz Uqueña, ya están presentes por acá. Muy bien, muchas gracias. Sean bienvenidos a nuestro evento que hoy estamos realizando. A Fuerza Total DR, donde está el representante. Ahí estamos. Producciones, Fuerza Total. A Estéreo. Vienen muy alegres. Eso nos anima y nos motiva más en esta tarde, en este mediodía. Sean entonces bienvenidos, bienvenidas compañeras. Bienvenidos también a ustedes. Sabemos que esta tarde será tan alegre, será una tarde muy especial. A continuación, quiero y suplico fuertes aplausos al representante del señor Alcalde Comunitario de Pueblo Viejo, quien seguramente no sabremos si va a estar acá con nosotros o simplemente nos van a acompañar. Brindémosles fuertes aplausos a nuestras autoridades que por ahí nos acompañan. Que se oigan esos aplausos para nuestras autoridades de Pueblo Viejo, Momostenango. Muchas gracias. De igual manera, también tenemos en nuestra agenda las palabras de un representante de la comunidad herrera. No sé si por ahí estarán y si no, pues en su momento debido estarán presentándose acá en este escenario. Luego entonces, es un honor para mí, la presentación del personal que elabora para Chuitzaje Estéreo, la cuna de los éxitos por Tuneim Radio y por nuestra página, el triple W, lacunamusicalpb.com. Sus programas que dan inicio desde las seis de la mañana para las veintidós horas diez de la noche, acompañados. Suplico entonces, un son regional y que sea el carpintero. Bueno, por ahí están con las respectivas fotografías. Para luego entonces disfrutaremos de un son, el carpintero. Señoras y señores, que este evento sea tan especial para ustedes, como también para nosotros. Un evento en la cual nos vamos a llevar en nuestros corazones. Un evento, una fiesta que también queda impregnada en aquel libro del recuerdo de pueblo viejo monocenano, como también para quienes formamos e integramos Chuitzaje Estéreo. Nuestros programas están de la siguiente manera. De seis de la mañana a ocho de la mañana tenemos al compañero José Carlos López Martínez, a quien le damos la cordial bienvenida en esta tarde. De ocho a doce, el mediodía, quien les habla y les ayuda a Ingrid Luis 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 Luis. De doce a catorce horas, tenemos a Evelyn, a Emi y Chef Herrera. De doce a catorce horas, de catorce horas, de catorce horas, de catorce horas a veintidós horas nuevamente, a José Carlos López Martínez. Y para los programas del fin de semana, comeremos al profesor Ahmed Arrimar en la procesa. Luego entonces, aprovechando el espacio de este son, y escucharemos la intervención de cada uno de los compañeros que les forman los partidos de Chuitzaje Estéreo, acá en Pueblo Vía, cuando nos quedan juntos. Escucharemos al compañero Carlos López Martínez, y recibámoslo con fuertes aplausos. Muy buenas tardes al público presente. Vemos esta alegría en esta hermosa tarde, este día viernes súper especial. Hoy estamos en la fecha 23 de noviembre del año 2018. ¿Cómo estamos al público presente? Muy buenas tardes, les saluda Carlos López, nuestro conocido, el finito travieso, de la cuna musical, en el 100.1 Chuitzaje Estéreo. Y como no recordarnos, que este, desde el 5 de septiembre, para este año, donde apareció Chuitzaje Estéreo, en el 100.1, en nuestra frecuencia modulada, hay una aplicación en el turismo radio, como la cuna musical, de la misma manera, en la página, www.lacunamusical.com Muy buenas tardes, ya estamos con ustedes para este día súper especial. Desde ese día tenemos programada la actividad, al llegar para este día del canto. Y ya conmigo, que vive, que siente, esa alegría, con los compañeros, para esta, de la segunda tarde, el día de hoy, sean bienvenidos, sean bienvenidos, a nuestro bello, a la gente, a toda la audiencia, a la gente, a través, de toda la comunidad, de los diferentes medios de comunicación, que están nosotros, de la gente, que van a formar, a la provincia de esta hora, muy buenas tardes, y ahora, en la próxima vida, nos estamos realizando, muy buenas tardes para ustedes, y a los nuestros, de la nueva fiesta, que van a formar, con una gran fuerza, de la audiencia de Dios, a los diferentes medios de comunicación, como los nuestros amigos, nuestros amigos, a toda la gente, que nos acompaña, en esta hora de la tarde, y, 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 Veniéndonos por la pantalla chica, muy buenas tardes, allá nuestros amigos de los diferentes lugares, ahí por los 22 departamentos, muy buenas tardes, allá los amigos de los diferentes municipios, las aldeas, que tal, como están. Y sin antes, tengo un pequeño anuncio ahí a todo el público de esto que dice de la siguiente manera. Atención, mucha atención, se les invita a todos los niños y niñas a participar a la gran carrera en honor a Santa Catalina de Alejandría, distancia de 10 a 12 años, 3 kilómetros. Hora de salida, 9 de la mañana, frente al Calvario, organizado por Paulino Herrera, atleta de Pueblo Viejo, inscripción gratis en la Alcaldía Comunitaria. Muy buenas tardes, fue un gusto enorme, quiero saludarlos y sigue el tiempo con la compañera. Muchas gracias. A continuación, escucharemos también a la compañera Evelyn Itzef. Señora alcalde y su corporación, Junta Directiva de la Comunidad Herrera, público en general, muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Marlene Itzef Herrera. Les doy la cordial bienvenida en esta tarde, agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y nuestra gran inauguración. Disfruten de este gran concierto que es especialmente para ustedes. De igual manera, saludos a nuestro coordinador general, que ha disfrutado y muy sorpresas, gracias a nosotros, que formamos parte de esta, de locutores y locutoras de Juntama en serio. Y a todas las registras que hacemos la de tu apoyo, del Consejo de la Comunidad Herrera. Y a todas las relatorias que hacemos Y nos vemos en la presencia esta hora de la tarde, una tarde súper especial, hoy, el día 23 de noviembre para el año 2018, fecha en la cual queda embarcado en las páginas de la historia, un medio de comunicación más al servicio del pueblo monosteco. Y como no decirlo también a la comunidad del pueblo viejo, en primer lugar queremos agradecerle al Ser Supremo, a ese Dios que nos ha regalado la vida, la salud y todo lo que tenemos, hoy estamos presentes, viviendo y admirando la belleza de su naturaleza. A ti Dios te damos gracias, porque tú eres el creador, el formador de la edición de la tierra. Y esta oportunidad para mí es un creador, estar compartiendo con la comunidad del pueblo viejo, y por supuesto compartir con los compañeros de este medio de comunicación y hoy apertura. De igual manera queremos agradecer a nuestro gerente general radicado allá en la Unión Americana por este espacio, y también por tener la idea de un medio más de comunicación al servicio de la comunidad. Mi nombre es Abner Abimael Ambrosio Zarate, vengo del centro de la población de Nuevo Mocelango, el cual nos acompaña los días sábados y domingos en las programaciones fines de semana. Así es que bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a esta actividad preparada. Disfrútenla, de igual manera queremos agradecer a todos los medios de comunicación que hoy se encuentran con nosotros presentes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que hoy su estancia acá en Polo Viejo se lleven gratos recuerdos y que la Virgencita Santa Catalina de Alejandría nos brinde muchas bendiciones y mucha paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, claro que sí, muchas gracias. A todas las personas que nos acompañan en esta mañana y a las personas que escuchan su WhatsApp Stereo y como también a todos los medios de comunicación que se encuentran acá presentes llevando a cabo esta inauguración. Y a los señores de la Marimba Unión San Pedrana y a todas las señoritas que están llevando la dirección de este programa en esta mañana. De parte de la comunidad herrera de aquí, de Pueblo Viejo, Momostenango, damos gracias al director de esta emisora que se está inaugurando en este día. La comunidad herrera de verdad se siente muy feliz, muy alegre por haber tomado en cuenta su presencia. Gracias señores por esta invitación. Y la comunidad herrera lo que desea es de que este medio de comunicación que sea para mucho tiempo y que tenga muchos éxitos, Que de verdad, de todo corazón, la comunidad Herrera les desea lo mejor Jóvenes locutores, que algunos son mis amigos Tanto como Carlos, alias El Chinito Y también a Pejicó, que está por acá presente De verdad, son jóvenes muy entusiastas Los felicito jóvenes Y como también al director que se encuentra allá en el estado de, allá en Houston Felicitaciones mi amigo Muy buena idea, por la verdad, por hacer esto en Pueblo Viejo, la cuna de Momosenango Gracias por tomar en cuenta, ya les dije Y ojalá que tengan éxitos y lo mejor Y a todas las personas que nos alcanzan a escuchar Por todos los medios de comunicación que tenemos presente Ojalá que se dejen venir acá a Pueblo Viejo Porque aquí va a haber una gran fiesta Empezando desde hoy, mañana y pasado Recuerden que Pueblo Viejo estará echando la casa por la ventana Así es de que mis amigos, locutores y director, muchas felicidades y muchos éxitos Y que Dios me los bendiga Y ojalá que sea para largo tiempo este proyecto que ustedes ya lo han iniciado Felicitaciones, porque la verdad, yo lo he estado escuchando allá en la ciudad de Jutiapa Y está pero a todo cañón De veras que yo los felicito Sigan adelante, porque esto es para adelante Nada de tomar retroceso Solamente para adelante jóvenes Y a todas las señoritas que nos acompañan Pues muy bienvenidas acá a Pueblo Viejo Y ojalá que se lleven gratos recuerdos Así es de que la comunidad de Herrera Se siente halagada por este tiempo Muchas gracias y feliz día Muy bien, fuertes aplausos aquí al representante de la comunidad Herrera Compañero Edwin, el espacio para usted Ya que también allá en controles Pues tenemos que tener a alguien que cuide Y en este caso pues Edwin le tocó cuidar Vamos a presentar entonces al compañero Edwin Rolando Pelico Muchísimas gracias, una buena tarde para todos Quienes ya están presentes acá con nosotros Nos sentimos muy alegres y muy contentos Al compartir micrófonos y escenario Aquí con los compañeros de Chisato Estéreo De igual manera con los compañeros De los diferentes medios de comunicación Quienes ya se hacen presentes en esta hora de la tarde En primer lugar, gracias al Creador Por darnos la vida Y por tenernos presentes en esta hora de la tarde Para la inauguración y presentación oficial De este medio de comunicación Chisato Estéreo Mi nombre es Edwin Pelico Como lo dijo la compañera Ingrid Y para quienes me han estado escuchando En la estación 100.1 Les he estado acompañando de 14 a 18 horas Con los mejores temas gruperos Así es que entonces, gracias por estar presente Saludamos ya a quienes nos sintonizan A través de nuestra frecuencia En el 100.1 NFM En las distintas comunidades En la cobertura de nuestra frecuencia Ahí a nuestros amigos de Tunayac Ahí los de Patuló Por aquí ya los vi algunos Muy bienvenidos sean todos Ahí a nuestros amigos de Pitzal también Ahí en Chinima B nos sintoniza Gracias entonces por la preferencia A la estación Chisato Estéreo De igual forma saludamos a quienes nos sintonizan A través del www.lacunamusicalpb.com Nuestra señal a nivel nacional e internacional Por supuesto agradecemos a quienes nos escuchan Por allá en Puerto Barrios Ahí por Jutiapa Ahí por Chiquimulía Ahí por la frontera La Mesía Gracias entonces por la audiencia que nos prestan De esta forma entonces estamos compartiendo Con todos ustedes Y como por ahí ya estamos viendo Ahí las diferentes ventas De los diferentes platillos Que se están preparando en esta hora Así que usted no se preocupe de la comida Véngase para acá a compartir con nosotros Ya que aún Apenas estamos iniciando Gracias entonces por el tiempo Por la compañera Ingrid Una feliz tarde para todos Muy bien, muchísimas gracias compañero Edwin Ahora corresponde el espacio A los medios de comunicación En su orden Nueva Candelaria Las gracias al creador y formador Por este día que nos regala Un día más de vida Un día lleno de oportunidades Y de alegría Vamos agradeciéndole por todas las bendiciones Que nos regala Así mismo Les traemos un cordial saludo A todos los presentes A todos los Amigos Amigas Originario de este hermoso lugar Así mismo Vamos Brindándoles Nuestras felicitaciones A cada uno de los chicos Que hoy Van emprendiendo un proyecto más Que es Chuitaca Estéreo En el 100.1 Felicitamos también Al director César Itep A gerencia Ingrid Y al staff de locutores Nuestras felicidades Para cada uno de ustedes Muchos éxitos En la vida De cada uno de ellos Sin duda alguna Otro medio de comunicación Donde estará entreteniendo Estará informando Y estará educando A cada uno de sus radioescuchas Así que Muchas felicidades para ellos Nos hacemos presente A través Del triple W Punto Estéreo Nueva Candelaria Punto com La sabrosura de los éxitos Gracias Al gentil patrocinio De nuestros amigos A Eulalio Chávez A Emilio El Chino Gracias por el apoyo Que nos brindan Es así como nosotros Nos encontramos acá Para poder llevarles A toda nuestra audiencia Toda esta alegría Esta amenidad Que acontece ya En esta hora de la tarde Desde el hermoso lugar De Pueblo Viejo Momostenango Para toda nuestra audiencia Así mismo El saludo respectivo A todos los que nos amplifican En los diferentes medios Que hoy nos hermanamos Para llevarles A todo y a cada uno De los radioescuchas Esta gran alegría Y la buena música De la fuerza total Unión San Pedrana Así que Muchísimas gracias Por este espacio Vamos Felicitando nuevamente Al estado de locutores A gerencia y director De Chuitac Estéreo Les saludo Y se la vas Que es En esta oportunidad Muchísimas gracias Continuamos con más Con Ingrid Claro que sí ¿Algún representante De Producciones Torres? Muchas gracias A Producciones Torres Por la presencia De ellos Entonces Dejamos El espacio A San Antonio Super Estéreo Cuando quieren iniciar A subir No es necesario Ver La escalera Completa Lo importante Es dar El primer paso Con mucha fe Muy buenas tardes A todos los presentes A los distintos medios De comunicación Que hoy nos acompañan A los amigos Que hoy están Iniciando Como medios De comunicación Para difundir Distintas informaciones Distintas actividades A través de San Antonio Super Estéreo HD Y San Antonio Super Estéreo USA Hoy los acompañamos Deseándole toda clase De éxitos En las actividades Que vayan a realizar Y que esta apertura De este proyecto Sea de beneficio A la comunidad Hoy queremos Agradecer Profundamente Al Super Doggy A Irma Tecum Y a Balbino Chanchabac Ya que hacen Todo lo posible Para que nosotros Estemos haciendo Acto de presencia Como medios De comunicación Acompañando A Chuitzac Estéreo Deseamos Que todo este Trayecto Que vayan a tener En las distintas Comunidades Sea a beneficio De todos Muchas gracias Por el espacio Que se nos concede A través De los distintos Medios de comunicación Muchas gracias Compañera Soli Estéreo La explosiva Así es Excelente Darte A cada uno De ustedes Nosotros Aquí compartiendo Con la gente Linda De Pueblo Viejo Ya porque Ellos Están ahí Iniciando Un nuevo recorrido Así que Nosotros Felicitamos A Gerencia Como director Y a todo el personal Y a todo el personal Que elabora En la estación De Chuitzac Estéreo Allá Agradeciendo Por la invitación Que nos han Hecho En este lindo día Pues hay bendiciones Y que Dios Los guía En su caminar Y en todo el recorrido Que ellos Inician Desde el día De hoy Hay bendiciones A toda nuestra amable audiencia Que nos andan Sintonizando En esta hora De la tarde Ya que nosotros Estaremos llevando El gran conciertazo Con Unión San Pedrana Y bendiciones A los que nos sintonizan En los diferentes lugares En las diferentes comunidades Como también Los amigos Que están radicados En la Unión Americana Y bendiciones A ellos Agradeciendo Nosotros La fina sintonía De todos nuestros amigos Y estamos acá Llevándoles Esta transmisión Gracias a nuestros Patrocinadores Que hacen Todo lo posible Para llevar Estas actividades Que se acontece En este día De hoy 23 de noviembre Y agradeciendo La fina sintonía De todos nuestros amigos Y allá Agradeciendo A nuestros patrocinadores Al inalcanzable Mongosteco El famoso Encantador A Kichukuyuchu A Iván Martínez A Imparables Delfinos Ya que ellos Hacen todo lo posible Para que nosotros Llevemos Todo esto Estas actividades Que se vive Desde Pueblo Viejo Así que Bendiciones Y felicidades Y sean adelante Así que Gracias por La invitación Que nos han hecho A nombre de Gerencia De la explosiva Pues nosotros Estamos agradecidos Con ustedes Y esperando que Dios Los bendiga Y que Él sea El día de ustedes Así que Excelente tarde A cada uno de ustedes Y bendiciones Muchísimas gracias De igual manera Recibimos A la compañera Magdalena Quien viene también En representación De Estéreo Pazuqueña Entonces entonces Es una excelente Tarde Público Presente Pueblo Viejo Hoy se vive En la alegría Y esa gran felicidad Acá desde Pueblo Viejo Momostenango Por supuesto La inauguración De Chizaje Estéreo Nuestras sinceras Felicitaciones Ahí al estado De locutores Y locutoras Para cada uno De ellas Y ellos Nuestras sinceras Felicitaciones Ahí para cada uno De ellos Por supuesto Nosotros Seguimos ahí Llevándoles Nuestra transmisión A través De los diferentes Medios De comunicación A través De 91.5 FM Como también Ahí A nuestros Amigos Quienes Hacen Todo lo posible Con esta transmisión Para el día de hoy Ahora César Agustín Santay López Bartolo Zárate Kicho Kicho Baten Juan Arruqueta Marroquín Tomás Samuel Real Ellos son Nuestros Patrocinadores Para el día De hoy De nuestra transmisión Acá desde Pueblo Viejo Momostenango Como también Ahí con la música De la Marima Orquesta Unión San Pedrana Por supuesto Con el permiso De cada uno De ustedes Nosotros Damos inicio Con nuestra transmisión En esta hora De la tarde Bienvenidos Y bienvenidas Muy bien Y por acá También vamos A dejar Al representante De Fuerza Total HD Muchísimas gracias Una excelente tarde Mis amigos Como están Espero que bien Los chicos del convite Como están Con ese ánimo Eso Con mucho cariño Producción Es la fuerza Total HD Y la fuerza Total DR En Tuneín Pues que gusto Enhorarme Poder compartir Con ustedes En esta ocasión Muchísimas gracias A los demás medios Que hoy compartimos La verdad Nos sentimos muy contentos Que dicen mis grandes amigos De Producciones Torres Saludos cordiales Y por supuesto También La radio Que está De aniversario La anfitrión De esta tarde El aniversario De radio Chuitzac El saludo muy cordial Entonces Que gusto Poder saludarles En esta oportunidad Únicamente Para poder Pues presentarnos Y a la vez Agradecer La confianza De nuestro amigo Patrocinador Para esta ocasión Me refiero Al señor Y a la señora Quienes patrocinan En la fuerza Total HD La señora Juliana Hernández Ramíldre Adelaida Cuyuch Odilia Johanna Cuyuch Mayra González Cuyuch Son las patrocinadoras Y claro que sí A mi gran amigo El famoso Gallo de Oro Quienes radican En la Unión Americana Gracias a ellos Compartimos con ustedes En esta ocasión Pero la verdad Nos sentimos muy contentos Ya De poder estar con ustedes Ya Para llevarles Esta gran actividad Y por supuesto Compartir Con todos los medios Que hoy nos encontramos Hermanados Para esta oportunidad Nos presentamos únicamente Y ya que hay varios medios También que desean Poder saludar a sus patrocinadores Y claro Poder presentarse En esta oportunidad De la tarde Buenas tardes a todos Muy bien Muchas gracias Vamos a dar La cordial y bienvenida Al convite Guadalupe 12 de diciembre Vienen con esas ganas De danzar En esta oportunidad Pues Recibámonos Con fuertes Aplausos Por favor Compañero Carlos Allá con el Gran recibimiento Iniciamos entonces Con la música De Unión San Pedrana A través de Twitch App Estéreo Y los medios Que nos acompañan Eso, eso Vamos a ver amigos Del convite Levánteme esas manos Están con ganas Chicas Vamos a ver Ahí sí Convite femenino Está bien Aplausos 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 ¡Gracias!